Al barrio de los malditos voy a ver a una mujer Para darle de besitos y robarle su querer Aunque me ladren los perros, a mi no me han de morder Cuando paso por el puente Yo le pregunté a mi amor Como no le temo a nadie Y ni falta el valor El que quiera a mi morena Que me pida de favor Los amigos de tu hermano me quisieron asustar Me encontraron en la calle Me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños Porque no pudieron más Me dicen el rancherito Pero no me llamo así Yo mis señas se las digo Porque yo no soy de aquí Yo vengo de los Ramones Pueblo donde yo nací 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 Pueblo donde yo nací